¡Ayuden, chimuelitos! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Cada día más personas quieren quitarse sus dientes! ¿Acaso creen que es más barato? O sea, ¿te quitas el diente y se va el dolor? A ver, quítate tu pierna cuando te duela. ¡Claro que no lo vas a hacer! Yo que me tomo mi tiempito para explicarte cómo están tus dientes ahora mismo y ver cómo salvarlos si llegas con tremendo huecazo. Todavía tienes dolor y te digo que hay una opción para salvar el diente con una endodoncia, me dices ¡No! ¡Eso no porque está caro! ¡No! ¡Eso no porque no dura mucho tiempo! Bueno, me voy a parar para decirte lo siguiente. Como siempre lo digo, el diente es un órgano que tiene vida y debes cuidarlo como si fuera un hijo. Hacerle sus chequeos trimestrales, bañarlos con el cepillo dental, ¡pero no lo masacres a tu huelita! ¡No te ha hecho nada! El diente con hueco y con dolor se puede salvar con la endodoncia. Luego se pone una incrustación de resina y luego te ayuda a comer y a masticar por muchos años más. Y lo mejor es que no va a doler. Pero si te sacan la muela para ponerte una prótesis, va a costar igual. Igual que la endodoncia. ¡Claro! El costo de una endodoncia más la tapita que es la incrustación, tiene el mismo costo de sacarte el diente y ponerte una prótesis removible. Y la prótesis removible que es más económica de la que vas a escoger, es una prótesis que vas a tener que ponértela y sacártela para poder lavarla. Obviamente no se parece nada natural a tu propio diente que yo quise salvar. Ah, ahora, si me dices, no, yo quiero coronas, cuidado, vamos a tener que desgastar los dientes vecinos sanos. Y si te quejas por el precio, que es muy caro, ni me preguntes por el implante con corona, ¡por favor! Así que, chimuelitos, valoren el tiempo, de explicación, mi esmero por ayudarlos y sobre todo el costo, que es por mis años de estudio, de experiencia y obviamente lo hago con el fin de ayudarlos. Y así puedan comer sus ricos alimentos y sonrían muy feliz. ¡Ya lo saben, chimuelitos! Así que sígueme y coméntame si quieres quitar tu namuela o salvarla para ayudarte.